Otra vez, exaltando al Rey Lucho Jacob por una bendición Lucho Jacob por una bendición Eliseo pedía unción y el manto él recibió Eliseo pedía unción y el manto él recibió Pablo y Silas cantaban y oraban Y las cadenas se cayeron Pablo y Silas cantaban y oraban Y las cadenas se cayeron Oro Josué y el sol se paró Oro Josué y el sol se paró Orando es que se habla con Dios Orando es que se habla con Dios Cuando le clam Él escucha mi voz Orando es que se habla con Dios Orando es que se habla con Dios Cuando le clam Él escucha mi voz Cuando le clam Él escucha mi voz De The Flame Music Exaltando a Jesús Si el Rey David alzaba y tú Alábale que él vive Día de gozo Lucho Jacob por una bendición Lucho Jacob por una bendición Eliseo pedía unción y el manto él recibió Eliseo pedía unción y el manto él recibió Pablo y Silas cantaban y oraban Y las cadenas se cayeron Pablo y Silas cantaban y oraban Y las cadenas se cayeron Oro Josué y el sol se paró Oro Josué y el sol se paró Orando es que se habla con Dios Orando es que se habla con Dios Orando es que se habla con Dios Cuando le clam Él escucha mi voz Cuando le clam Él escucha mi voz Él escucha mi voz Gracias por ver el video Gracias.